Hola, ¿cómo estamos? Todavía sigo pensando en el nombre para poder volver a deciros, pero bueno, ya lo veréis en un vídeo más adelante, o simplemente no os llamaré de ninguna manera. Bueno, empiezo el vídeo tapado porque tengo que explicaros primero que no tiene nada que ver, lo que os quiero explicar no tiene nada que ver con el estado en el que estoy hoy, ¿vale? Ni tampoco quiero que os alarméis, ni nada, es un poco escandaloso lo que pasa que después os lo explico. Hola, ¿qué tal? A ver, el vídeo trata sobre trabajo y la esclerosis múltiple. Esto es una conjuntivitis que cogí hace, pues, llevo ya, va a hacer en un par de días, ahora una semana que tengo esta conjuntivitis. Y veo que no... Tengo que ir a médico y tengo que ir a hacer más visitas porque estoy con el ojo súper hinchado y tiene... El ojo por dentro está muy rojo, tengo que volver otra vez al médico para que me visite y para que me mire. Bueno, me estoy echando unas gotitas en los dos ojos y me estoy echando unas gotitas que son antibiótico, pero es que no veo que me avance. Bueno, aparte de eso, de lo que os quiero hablar es sobre el trabajo. Como algunos ya sabéis, he empezado a trabajar y, claro, ahora no tendré mucho tiempo para poder distraerme o lo haré en cuanto tenga un ratito para hacer lengua de signos, vídeos en lengua de signos y vídeos hablando sobre series. Quiero enfocar más el canal en estas dos cosas, ya que he empezado a trabajar y eso. El trabajo, bueno, después del juicio, ¿por qué? Porque después del juicio estuve esperando un tiempo para haber tardado más de lo normal en dictar sentencia. No sé por qué, pero bueno. El juicio fue... Bueno, pedí un abogado de oficio y cuando te trabajan como te trabajan los abogados de oficio, pues no tienen ningún interés en ganar porque ellos ya han cobrado el juicio. Lo bueno de todo es que el juicio tenía todo lo necesario para poder ganarlo. Lo que pasa que había, claro, cuando a mí me dan de alta en el... de alta porque a mí me pagaban en el seguro, porque yo tenía una empresa, me pagaba la mutua, entonces al... cuando me dan de baja, todo esto me genera un estrés que al cabo de... Yo llevo diciendole mucho tiempo que no estoy capacitado para poder trabajar porque el brote que ellos dicen que yo tengo que estar curado en un mes, pues me duró más. A ver, entonces a los dos meses me vuelve a dar otro brote mucho más fuerte, en el que pierdo bastantes facultades como secuela, pero claro, hay dos meses que yo a mi abogado le digo lo que tienes que hacer es probar que en esos meses quien me lo ha provocado es el INSS y todo el papeleo y todo entregar y todo quejas y todo el tema que me conllevó eso. Y yo tengo psicólogos y psiquiatras que te pueden decir, yo puedo traerlos como testigos, que te pueden decir que el causante de todo esto y por no tener una buena recuperación me ha dado después... Espera un momento que acabo de apagar la causa... Está saliendo de mí, me ha resultado después... Que provocaran ese brote que me dio tan fuerte el año pasado. Bueno, bueno, estábamos dentro del juicio y el propio abogado me iba diciendo las cosas que iban a sacar a la luz y las cosas que no tenemos prueba nosotros. Digo, ¿cómo sabes? O sea, si sabes que van a preguntar unas cosas, prepárate las cosas o pídeme antes que lo que te van a preguntar pueda sacar yo alguna respuesta lógica. El caso que decía, porque a mí me vio una médico forense después de todo este tema, pero un año más tarde, claro, un tiempo más tarde, cuando me ve la señora me da toda la razón del tema, como estoy leyendo el tema, pues no me puedo concentrar bien, olvido muchas cosas, el tema psiquiátrico y tal, pues me dan toda la razón en todo, pero hay esos dos meses que hay un vacío y ese vacío está causado por ellos, lo que pasa que no quieren darme la razón porque ellos ya me habían dado el alta, como que estaba bien y a los dos meses vuelvo a recaer, pero no le dicen un porqué y claro, el juez, al no tener ningún porqué, ellos se ciñan a lo que dice en la defensa. Bueno, sale negativo el juicio y claro, lo que tengo que hacer es ir a trabajar porque por muchas secuelas que yo tenga, yo tengo que comer y yo me he esperado un montón de tiempo sin trabajar para ver el resultado de ese juicio, que sale como sale, pero bueno, yo me he puesto en manos de asociaciones, me he puesto en manos de todo lo que podrían hacerme para conseguirme un trabajo y claro, yo mientras, yo también he hecho cosas en YouTube, yo también he hecho cosas que he intentado no estar parado porque mi profesión es mi profesión, pero bueno, si yo me pongo delante de un ordenador y las manos se me paran, pues al no tener ningún jefe como es en YouTube, yo cojo y hago los vídeos cuando yo puedo, como yo quiero y el tiempo que sea necesario, a pesar de tardar más, yo cada 10 minutos tengo que irme del ordenador para poder descansar, para poder estirar las piernas porque tengo el cuerpo dormido. Bueno, eso es una cosa, después la concentración, el tema de la concentración, si yo tengo que ponerme delante de un vídeo a editar y hacer cosas, pues como que me cuesta más, me cuesta más. Bueno, que eso pues tiene que ver con el tema de la fatiga y con el tema de cosas que una persona con esclerosis múltiple me entenderá perfectamente, pero se ve que los médicos no. Me pongo en manos de Aspid, me encuentran unas cuantas ofertas de trabajo, me presentan unas cuantas ofertas de trabajo, me voy a las entrevistas de las ofertas de trabajo que me llaman y nada, por fin he encontrado un trabajo, pues el que creo que estoy capacitado, aunque esté con mucho estrés, pero bueno, yo sé diferenciar el estrés que hay en el trabajo del estrés que puedo tener fuera y con dinero, en principio, el estrés que pueda tener fuera se va hiriendo. Por eso yo he empezado a trabajar. Bueno, también he empezado a trabajar en una empresa donde todas las personas tienen algún tipo de discapacidad y claro, los mismos jefes tienen discapacidades, pero son capaces de hacer otro tipo de trabajo que no tenga que ver con lo que están haciendo, no tienen nada que ver con lo que están haciendo dentro del trabajo, pero son capaces para poder hacer lo que están haciendo. No voy a decir ni la empresa, ni el tipo de trabajo que es más que nada, porque son cosas confidenciales que me dicen a mí y yo tengo que actuar según lo que tiene que ver con recepción de llamadas y cosas así. Bueno, el caso es que la impresión del primer día de ir a trabajar a este trabajo es de estar inactivo durante muchos meses, que claro, es que no tiene nada que ver con lo que yo he estudiado. Bueno, vale, no tiene nada que ver con lo que yo he estudiado, pero eso es una manera de ganarme el dinero. De momento, la relación que hay, esta empresa al tener, lo que iba a decir, esta empresa al tener muchas personas con discapacidad, entienden perfectamente que yo en algún momento tenga que coger una baja por lo que sea, porque me viene un brote de esclerosis múltiple. Y eso es de agradecer mucho la comprensión que tengo, porque yo ya he estado en una empresa en la cual yo tuve que coger una baja y me echaron a los dos días. A los dos días de coger la baja me dijeron, bueno, te pagamos lo que tenemos que pagarte después de haber renovado tres meses. O sea, me hicieron primero un contrato de tres meses y al cabo de cuando se me acabó esto, me renovaron otra vez, habían expectativas para mejorar el trabajo y cojo la baja y cuando cojo la baja voy a entregar el documento de alta y me echan. Y es en plan, pues vaya que poca... Era una empresa de telecomunicaciones, pero bueno, el caso es ese, ¿no? El caso es un poco la denuncia que tienen los... Para las empresas, los trabajadores somos máquinas de generar dinero y si no generas dinero porque te coges una baja, te echan fuera y ahora con la facilidad que está poniendo el gobierno del PP y sus grandes despidos y sus grandes reformas que harán ni siendo una persona que está fija, no tienes seguridad en el trabajo. Bueno, yo entrado en esta empresa, me encuentro muy bien, hay mucha información que tengo que coger para poder hacer después las funciones que tenga que hacer, estoy desbordadísimo de información, pero bueno, me siento útil, ¿no? Es lo que dicen que, bueno, el trabajo dignifica, bueno, dignifica, dignificaría más si yo realmente estuviera cobrando una pensión y pudiera trabajar que es a lo que quería llevar, a lo que quería llegar con el juicio que estuve esperando. Hablo el fujito porque son la una de la noche y están en casa durmiendo y no quiero hacer mucho escándalo así charlando con vosotros. Era más que nada eso y nos vemos en un siguiente vídeo a ver si mejora esto del ojo porque es que la conjuntivitis esta que tengo ya os iré informando y también quería deciros que sí que he intentado que no haber mucho espacio, o sea, he intentado hacer vídeos pero que vosotros no notaréis el que yo he estado un tiempo sin hacer los vídeos porque he estado intentando formarme en Aspid, no tenía tiempo para hacer vídeos y ahora pues mira, vosotros lo habéis visto uno cada semana pero claro, estos vídeos ya estaban grabados desde hace bastante tiempo. Os dejo con esto. Este vídeo iba a ser un vídeo de deporte para hacer con vosotros pero creo que lo aplazaré para un poquito más adelante, más adelante que tengo las tablas aquí y María Gracia hacer un poquito de deporte y con vosotros que no tenga esto y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.